Somos la única organización internacional de universidades que cumple con el rol de representante oficial de las instituciones federales y estatales de Rusia. ¿Cómo estudiar en Rusia? Video tutorial. ¿Te encuentras cerca de iniciar tu etapa universitaria pero aún no defines alguna carrera? ¿Llegaste al video adecuado para aclarar tu futuro? Escoger un estudio universitario no es una decisión que se debe tomar a la ligera. Lo ideal es que además de conversarla con tus seres queridos más cercanos, también busques a verdaderos expertos en el tema. ¿Y qué te parece ir un poco más allá? ¿Te has imaginado alguna vez viajando a otro país, conociendo nuevos idiomas y culturas, a la vez que vives una experiencia de excelencia en educación superior? Russian University es el aliado que necesitas para afrontar esta apasionante nueva etapa en tu vida. ¿Cómo puedes llegar a nosotros? Nuestra web www.russian-university.com es una completa plataforma multimedia donde conseguirás información de interés y además podrás solicitar asesoría totalmente gratuita vía online o una cita en nuestra oficina. Tenemos presencia en 20 países de todos los continentes. Además, contamos con una notable comunidad en nuestras diversas fanpages de Facebook. Somos la única organización internacional de universidades que cumple con el rol de representante oficial de las instituciones federales y estatales de Rusia. Nuestro personal se encarga de ayudarte a escoger la carrera que más se adapte a tu perfil. Tomamos en cuenta tus gustos y sueños para ofrecerte las mejores opciones entre más de mil carreras o licenciaturas que podemos ofrecerte. Entre otras funciones administrativas nos encargamos de conseguirte cupo en preuniversitario sin examen de admisión, asesorarte en el trámite de obtención de visa estudiantil, traducir los documentos necesarios del español al ruso, asegurar ingreso en la residencia de tu universidad de interés. ¿Por qué Rusia es una alternativa brillante para realizar estudios universitarios? Porque según diversos índices de evaluación académica, entre ellos el de la prestigiosa agencia estadounidense Bloomberg, el sistema educativo ruso está considerado el tercer mejor del mundo. Y lo mejor de todo, a precios más económicos que en la gran mayoría de países, incluidos los de América Latina. ¿Quieres recibir asesoría confiable, rápida y eficaz? No esperes más. Deja tu correo u WhatsApp en la caja de comentarios y da el primer paso del resto de tu vida. Somos Russian University, formando líderes. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete.